invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos en el día de hoy tenemos una dinámica muy muy especial me encuentro con mi fiel amigo servidor escudero de mil batallas el mismísimo ex dueño de palomas gaming la institución más grande de ispor de toda latinoamérica good pozo facundo pozo pozo design tiene más nombres que manos este muchacho cómo está facundo muchas gracias por la invitación y es un honor y es un privilegio poder haber escuchado esa introducción que la habré escuchado miles de veces porque yo soy fancito de last pic hace años en vivo y en directo y acá en una colaboración oye mire hoy día gente tenemos una actividad muy muy interesante facundo es un especialista en el design así que vamos a reaccionar a los logos más extraños curiosos rarísimos feos horribles del mundo de los deportes electrónicos en diferentes regiones así que facundito me va a ir guiando en este camino él por si acaso tiene un canal de youtube donde hace contenido de ispor de diseño y de muchas cosas lo van a encontrar aquí abajito no aquí abajito sino en la descripción del vídeo para que le vayan a una vuelta donde pueden ver versiones anteriores de este día así que facundito yo estoy aquí con el facebook abierto y cuando quieras este es el logotipo actual de furio gaming que ya todos lo conocemos muy bonito una calavera de fuego pero antes de ser una calavera de fuego eran coloquialmente los espermas de fuego porque literalmente era una bola de fuego que la gente lo bautizó como el esperma de fuego pocos saben que en 2012 2012 muy antiguo tenían este logotipo que quiero saber si last pic al menos lo sabía lo habia visto si este lo vi este lo vi es feísimo no me acordaba que era tan feo no me acordaba que era tan feo pero si recuerdo recuerdo haberlo visto yo lo vi en league gamepedia hace un montón de años pero es muy malo no es un meme actual de la lla porque creo que el que creo que latinoamérica no ha regalado peor el logo este es malo pero latinoamérica ha tenido momentos más bajo el logo y en épocas de diseño la imagen clara de la época de diseño y después lo puede incluir acá es en la presentación de mario miguel r7 entonces el siguiente logotipo es de alguien no muy conocido no no es un equipo no es alguien grande en el mundo de los esports ni en ningún ámbito que es el señor last pic que este su actuar logotipo el logotipo anterior que la mayoría lo conocerán porque es con el que hizo su boom en su momento es éste que es me encanta me encanta antes ese logotipo tenías este logotipo que es una l y una p exactamente con una decoración innecesaria completamente innecesaria este es este concepto estábamos yo antes mi intro mi intro era el real pulso de fuego apareciendo y mi nombre entonces este logo intenta asemejar cómo se vería el cañón de real pulso de fuego mirándolo desde frente por ejemplo si estoy apuntando así eso es como lo que intenta lo que intenta asemejar el siguiente que es éste que acaba de mandar está bonito ese está bueno ese está bueno ese ese fue bueno eso fue lo que mejoramos después porque te fijas como la misma base pero como que lo mejoramos que estaba bueno pero funcionaba muy mal al momento de aplicarlo a cosas porque al no ser definido era un quilombo poder para ponerle una miniatura o en una imagen ocupaba mucho espacio tenía las flechas saliendo entonces por eso lo modificamos pero por ejemplo la tipografía de éste me sigue encantando el last pic como se lea ahí me encanta me encanta ok pero el logotipo que no te va a gustar que lo conoces es tu primer logotipo es el que te acabo de mandar exactamente man jajaja te hice igual lo hice yo esta bueno no me gusta ahora pasemos al siguiente que este siendo que es uno de europa es también uno de los más memes que es el logotipo de roger que el de ahora es una persona con capucha Celeste, pelo amarillo Muy icónico Pero el logotipo que tenían En 2016 Literalmente, creo Pudo apostar Mi brazo izquierdo de que está hecho Un paint A ver Honestamente No me desagrada Está feo Es un logo de Europa Pero que tenés que pensar que rodé Igual, no es como el fanatic De toda la vida, pero rodé rodé nomás Y encuentro que para ser un logo Está feo, o sea, no tiene los mismos detalles Pero funciona Es una ilustración No es un logo No, está bueno Pero salva Lo compro Que este es muy loco, porque el Mad Lions Es un equipo que está dando mucho de qué hablar últimamente Un equipo bastante fuerte En la liga europea Este es su logotipo actual Que es Es una obra de arte Minimalista Un león Con una corona Hermoso De hecho, este logo Tú lo podés poner en una Botella de cerveza premium Y pasa piola O en el logo De una De un banco grande A nivel mundial Y pasa piola Es precioso Este logo O podrías ponerlo De una liga de fútbol Y pasa Ahora, el logotipo anterior Era de Splice Porque antes Pero antes Splice Ya pasamos de ese logotipo A 2015 Un salto completamente distinto Su primer logotipo fue este No, pero esto es que es Esto es un Te equivocaste Me mandaste una imagen De algún programa ¿No? Es un logotipo ¿Cómo va a ser el logotipo de Splice? Ni siquiera dice Splice Te equivocaste, wey Revísalo Me mandaste un programa ¿Qué? Bro Es su primer logotipo Entra Splice Que todavía no se pudieron Cambiar el nombre a Mad Lions Dice Splice Pero tiene el logo de Mad Lions 2015 Un like tiene Antes de ser Splice Era un equipo Que se llamaba Fepro ¿Sí? Sí Y fue su primer logotipo Como me quedé sin Sin logotipos Pero Quiero encontrar alguno Que también sea meme Sí, pues cerremos el video Con uno que sea meme Y ya Esta es la portada De KLG antigua Que era El Seicro El Se me cayó El carneto Horrible A ver La portada No está tan fea Son las imágenes De mierda Que ocupaban Ahora te mando La presentación De Manu En R7 Lo malo De esta imagen Es que Dejaron tan solo a Manu En esa imagen La imagen Por lo demás No tiene nada más Que un background Con colores Que resalta Que resalta Tanto Manu Y hace como notar Aún peor Todo lo malo Que tiene esta imagen Porque más encima Esta es la hueá A la que a mí Yo encuentro demasiado mula Que dijeron Ya Manu Pero mira Si haces que la 7 La estiramos un poquito Para que parezca Como que está Como que está Dentro del pectoral Va a pasar Piola Y no Y lo más terrible Y lo más terrible Y lo que yo todavía Me pregunto ¿Dónde está La oreja izquierda De Manu? ¿Qué pasó Con la oreja izquierda De Manu? ¿Dónde está? Porque se perdió Pero mira Sabes que Yo le doy Al diseñador de esto Le doy el siguiente beneficio Que Yo no sé Que imagen Le mandaron de Manu Y le dijeron Que hicieron diseño Porque por ahí Nosotros nos reímos Pero quizá Al tipo Le mandaron Una foto de Manu Con la familia Que está ahí En una escena familiar Sin iluminación En un gráfico De 360p Y el tipo Hizo lo que pudo Y por ahí quizá La imagen original Era 20 veces peor Bueno A mí me pasó Que yo tenía que hacer Un diseño De presentación Y yo había hecho Un presidencial Todos vengan Que Saco las fotos Le puse las pilas Porque a mí me gustaba mucho Y era el primer roster De Palomas Bind Cuando no nos seguía nadie Y yo dije Bueno vengan todos acá Y le saco las fotos Todos con la misma ropa Y él me dijo Uy no pude ir Te mando una foto Y me mando una foto Del baño Pero por qué mierda Tenías Por ahí Man No te lo puedo creer Pero mira como la arreglé Ah sacaste la Y ocupaste el cuerpo De otra persona Del gordo virgen otaku Este es para cerrar El mejor lo había dejado Pero al final Una portada De De Lion A ver la portada De Lion ¿Qué? No de verdad Esto era de Lion 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 Gaming De verdad Lion Gaming De verdad Equipo Profesional Latinoamericano No es un equipo Es el equipo Lion Gaming Parece estos memes Motivacionales De YouTube De Facebook Bueno O sea es como que Soy un león Anda por todo, cumple tus metas bueno, que horrible, no es el torpeísimo bien amigos, bien invocadores espero que este video les haya gustado si es así, dejen sus grandes likes, las redes de GodPozo van a estar aquí en la descripción junto con su canal de Youtube para que puedan ver las otras versiones que he hecho en este video y si quieren más videos con GodPozo reaccionando a memes, no se olviden dejar su like y vamos a hacer más cositas, despídete nomás Mijay también quería agradecer a GodMode que es la empresa que patrocina todos mis directos, todos mis videos hashtag app bien, así que nada gente, que estén muy bien cuídense mucho, chau chau ¿tenés idea del nombre del editor? no, no tengo idea, esclavo, todos le decimos esclavo, así que solamente será conocido como esclavo